La envidia es el trampolín que venimos hacia la cima, exterminando a los envidiosos bocones que hablan mal de vida. Y esto es lo que le traigo de mi costa, para que todo el mundo lo baile y que nadie se quede asentado, porque se le ha mostrado el round de todos con Manuel de Contenio.